Hubo alguien en el gobierno del presidente Pedro Castillo que defendió las tesis del presidente en la medida en que fueron constitucionales y pegadas a ley, fue el ministro de Cultura Alejandro Salas. El día del golpe es uno de los primeros en salir del palacio de gobierno rompiendo completamente con la aventura golpista de Pedro Castillo. Pero sí fue un hombre que defendió el gobierno de Pedro Castillo, estuvo allí y hoy está con nosotros en Nativa para conversar de muchos temas que vamos a poner sobre la mesa de conversación. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Nativa, hombre. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. No, para mí un gusto. Muchas gracias. Dina Boluarte, en buena parte del mensaje del 28 de julio, Alejandro, apeló a la idea de la responsabilidad del gobierno anterior del que ella formó parte. Habló de una herencia nefasta y señaló mil problemas que se habían heredado de esa gestión. Habiendo sido parte de ese gobierno, ¿cómo recibes esa falta de autocrítica y esa suerte de ellos tuvieron la culpa, nosotros no? Bueno, la verdad, yo creo que es un mensaje que ya... Hay dos contextos a que realizar. Puede ser un mensaje que a ella se lo han puesto y está evidenciando que realmente no es ella la que gobierna. Si no es un sistema que gobierna, lo cierto es que ella simplemente es un instrumento del gobierno. Entiendo. Entonces dice, lo que nos han dejado. No, tú también has estado ahí. Así es, pues. Lo que pasa es que es un mensaje que está simplemente manifestándolo en virtud a quienes realmente están gobernando el país. Ella es un instrumento del gobierno ahorita del Perú. ¿Y el otro contexto? La otra lectura es simplemente que se olvida muy rápidamente de dónde ha venido ella. ¿No es cierto? Ella perteneció a un gobierno, digamos, democrático electo. De corte progresista, además. Exacto, claro que sí. Y que finalmente ella habla de temas de corrupción. Temas de corrupción que también en su propio gobierno ya se están viendo. O sea, ha salido un problema de salud por un pago de 41 millones de soles. Sí. Donde hay una pericia que se dice que lo que se ha perjudicado al Estado son 21 millones de soles. Ahí nomás ya sobrepasaste todos los casos de corrupción del gobierno anterior. Entiendo. ¿No es cierto? Entonces le han quitado el foco a dos ministerios que están muy vistos y que siempre han sido lamentablemente caja chica de muchos gobiernos, como es el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda. Y este gobierno se ha focalizado en otros ministerios a ver qué se hace, ¿no es cierto? Para mal del país. Entonces yo creo que se equivoca la presidenta, se equivoca. Ella ha sido compañera. Caray, lo has tenido en el gabinete, digamos. Pero se sentaba de cosa o mío, ¿no es cierto? Hemos compartido casi un año juntos. Entonces yo desconozco ahorita quién es Dina Boluarte en el sentido de la Dina Boluarte que yo conocí. ¿Cómo era? No, era una persona distinta. Era una persona distinta o seguramente no se mostró cómo era. Ok. ¿No? O sea, son esos dos contextos. Pero ella hablaba de lealtades muy fuertes hacia Castillo. Lo defendía públicamente, digamos. Y lo decía. Y en las mesas del Consejo de Ministros ella tomaba el micro para decirle estoy escuchando que yo estaría concertando hechos o temas con la finalidad de poder, digamos, golpear su gobierno. Presidente, yo estoy con usted. Lo decía delante de todos nosotros, delante de todos los ministros, ¿no? Entonces, este, ese mensaje es un mensaje que no es acorde con la realidad. Habla del gobierno anterior, ¿no es cierto? Y ahorita ella tiene como ministro de Economía, el que fue viceministro de Economía durante casi todo el gobierno de Pedro Casillo. Ajá. Fue viceministro de, 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 tanto de, de, de Grahan como de Curburneo. Entiendo. ¿No? Tiene como canciller a quien fue viceministra de Roberto Sánchez. Ajá. Tiene como ministro del MIS a quien fue viceministro de ella. Habla de personal que no es idóneo para la administración pública cuando sus dos viceministros fueron cuestionados por servir y tuvo que retirarlos. Entonces, yo creo que una cosa es el mensaje que se quiere dar y otra cosa es la realidad. Y creo que está absolutamente equivocada en ella porque lo que yo sí te puedo decir con absoluta contundencia, Carlos, es que el gobierno anterior está siendo investigado por hechos de corrupción y quienes cometieron corrupción que paguen con toda la fuerza del caso porque al Estado no se le toman un sol. Tomando un sol al Estado es robarle un pan a un pobre en el país. Pero no todo el gobierno de Pedro Castillo fue corrupto. Y eso es algo que se tiene que quedar bien claro y tiene que quedar con solo en la mesa. Hubo gente muy decente que trabajó en el gobierno de Pedro Castillo y de gabinete mismo. Lo tenemos a César Landa, lo tenemos a Curburneo y si me permites, ¿quién te habla? ¿No es cierto? Yo siempre trabajé por el país pensando en el futuro de mis hijos. Yo tengo hijas pequeñas y siempre lo decía en el Consejo de Ministros. No se metan en problemas porque después van a hacer que sus hijos los vean crecer desde afuera. Alejandro, y en este mismo sentido, lo rápido que Boluarte abraza a la derecha. ¿Te parece que lo hace por ambición personal o se ve cooptada por ciertos poderes militares y políticos que un poco la alinean? Lo que pasa es que están gobernando quienes no ganaron las elecciones. Esa es la falta de legitimidad que tiene el gobierno y la falta de empatía que tiene el gobierno para con la ciudadanía. Es eso, la ciudadanía se da cuenta de que está gobernando quien no ganó las elecciones. Que el sistema democrático finalmente ha sido irrumpido de una u otra manera. Entonces, esa situación hace que finalmente, de una u otra forma, ella no vaya a tener la aceptación que quiera tener o la popularidad que quiera tener. Así se sube en un jeep y camine por toda la avenida Brasil o avance por toda la avenida Brasil saludando al aire. Porque finalmente, finalmente, este sistema de derecha, lamentablemente, es el que ahora está gobernando. Una derecha fundamentalmente extrema, ¿no es cierto? Que desde un primer momento en el cual pierden elecciones se confabulan para ver cómo hacen, ¿no es cierto? El hecho de volver a tomar el poder. Bueno, hicieron imposible la gobernabilidad, ¿no? Tú estabas ahí, ¿qué te voy a estar contando? No, completamente. Y esa es justamente una de las batallas que uno da. O sea, yo sabía quiénes estaban al frente, yo sabía qué batallas querían dar y cuál era su objetivo. Su objetivo era arrebatar el poder. Claro, el gobierno, y como yo se lo dije al expresidente muchas veces, están cooperando y están colaborando para que ellos tengan pretextos para poder, digamos, de una u otra manera, sacar el campo democrático. Llegaron inclusive voces, Carlos, públicamente que decían, bueno, si no se le vaca, igual vamos a modificar el artículo 117 de la Constitución para suspenderlo. O sea, ya cualquier cosa, pero había que sacarlo. Entonces, eso es lo que se defendía, el hecho de tratar de respetar los tiempos democráticos en el país. Y que cualquier presidente que comete errores o delitos, sepa asumirlos una vez culminado su mandato, porque es elegido para en cinco años tener las riendas, ¿no es cierto?, del manejo de un gobierno en aras del progreso de una ciudad, de un país. Por eso la discusión que se establece ahora es que Pedro Castillo evidentemente da un salto hacia adelante, se equivoca y da un golpe de Estado. Pero hay quienes no ven que todo lo que hizo la derecha desde el Congreso también petardeaba el sistema democrático. Interpelaciones, censuras, el cambio de la cuestión de confianza que los dejaba a ustedes a merced de ese Congreso. Creo que algunos ven el golpe porque es muy claro, el de Castillo, pero no ven toda la secuencia de hechos que suscribieron antes. Es que la lectura del 7 de diciembre del año 2022 es una lectura que tiene como ingrediente fundamental, creo yo, porque, digamos, lo leyó porque de manera equívoca decidió leerlo, de manera inconsulta con quienes lo ayudábamos en el campo democrático. Es una lectura que tiene como ingrediente fundamental la desgobernabilidad y el desequilibrio de la democracia, que digamos que venía por parte de este sistema que no ganó las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, estuvo un ingrediente fundamental ahí, o sea... Pero a un arrinconado tenías que haber encontrado otras salidas, no golpear, ¿no es cierto? Por supuesto, lo que hizo fue absolutamente antidemocrático. Yo fui el primer ministro en renunciar. Yo fui el primer ministro en renunciar. Saliste de palacio y dijiste, se acabó. No, y se acabó, por supuesto. No, había que ser loco para estar de acuerdo con eso, ¿no? O sea, la batalla se ganaba en la calle. Así es. Teníamos que ir al Congreso. Mira, si a él lo vacaba el Congreso ese día a las 3 de la tarde, créeme que la historia sería distinta ahorita, porque si el país, de una u otra forma, hubiese buscado cómo reivindicar a quien el Congreso, este Congreso, lo retiró. Lamentablemente, él optó por un camino absolutamente equivocado. Y les dio finalmente la razón a este sistema que... Es un sistema que, lamentablemente, yo lo he vivido. O sea, yo he sido ministro de Trabajo también. Así es. Cuando tú hablas de regular, como lo hacen los países con conciencia social, el tema de sentarse todos los años con una norma para regular, por ejemplo, el sueldo mínimo vital, se te vienen encima. Te dicen que cuando uno habla de regular o de siquiera decir que se va a aumentar el sueldo mínimo vital, estás socavando ya el tema de la informalidad laboral, porque vas a hacer que los trabajadores sean despedidos. Cuando tú hablas del aumento de las pensiones, te dicen que estás loco, quieres crear déficit fiscal. Cuando tú hablas de mejorar el campo de la salud, haciendo que las empresas le paguen realmente al Seguro Social, a la salud, lo que le deben, te dicen que un momentito, lo que pasa es que tienes que esperar un poco a las empresas. Entonces, si tú tomas esos mensajes, ¿qué te dicen? No vamos a sentarnos en el Consejo Nacional del Trabajo. No nos vamos a sentarnos porque tus temas vinculados a no precarizar los derechos laborales, vale decir, a que la tercialización realmente, digamos, no sea desnaturalizada y los trabajadores tengan verdaderos derechos. No, estás incentivando y estás motivando la informalidad laboral porque vas a hacer que despidamos trabajadores. Y no se sientan en la mesa, y hoy en día parte de los requerimientos que tienen es formar el Consejo Nacional del Trabajo, pero que se eró en estos decretos supremos. O sea, no hay conciencia social realmente de lo que se necesita en el país para los trabajadores, para la salud, para los jubilados. Tocarles esos temas es ganarte un enemigo, un enemigo muy fuerte, con muchísimo poder económico, con muchísima propaganda, digamos así, y que de una u otra manera yo lo he vivido, a mí nadie me lo ha contado. De acuerdo, de acuerdo. Otra cosa que seguramente viviste del frente del Ministerio de Cultura fue el manejo del Instituto de Radio y Televisión del Perú, ¿no es cierto? La televisión pública y la radio pública. ¿Te ha sorprendido la forma como este gobierno ha intentado cooptar el aparato de las comunicaciones del Estado? Sí, por supuesto, es un campo de operación política, definitivamente. Yo cuando conversaba con el expresidente, en dos oportunidades inclusive hubieron voces que erráticamente miraban con una visión política que el Instituto de Radio y Televisión del Perú tenía que ser, como ahora lo miran acá, un aparato no del Estado sino del gobierno. Siempre es apetitoso, ¿no? El control de los medios del Estado. Entonces yo le decía, presidente, lo que usted va a hacer es ganarse muchos más problemas de los que ya tiene, porque ya es su gobierno, su gobierno con problemas. Un día me sentaron en una mesa que supuestamente tenía que ser el presidente, le dije a presidente, y me puse y le dije al presidente después en privado, si usted hace eso, presidente, yo me voy. Porque yo no voy a estar cargando, digamos, con una situación de estar explicando que se hacen cambios o no. Y me parece que quien me está conduciendo el IRDP lo está haciendo de manera decente, presidente. ¿Quién a Joseph Dacher en ese momento? Sí, por supuesto, claro. Y lo está haciendo de manera decente están los resultados para lo que se quiere en cuanto a objetivos de lo que requiere un medio de comunicación para el Estado. Lo que hoy en día estamos viendo es una injerencia absolutamente grosera. No, no. ¿No es cierto? Absolutamente, ¿no? Si pones a tu jefe de relaciones públicas al frente del instituto. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? ¿Más promoción? Bueno, la promoción no se va a ganar tocando los medios de comunicación del Estado. Eso es eso. O sea, no es así. Eso no es correcto. Pero hay esa torpeza de entender, ¿no? Que si controla el aparato público de los medios de comunicación, controla las comunicaciones y el mensaje. Y eso es un error en sí mismo, Alejandro. Lo que pasa es que hay ministros o ministras que si no tienen la capacidad suficiente y solamente viven del cargo, van a decirle sí a todo. Yo era una persona que tres veces le puse la carta de renuncia al presidente Pedro Castillo por distintas situaciones, en tres oportunidades. Ok. Para mantenerme en autonomía, ¿no es cierto? Y mantenerme en autonomía era también cuidarme a mí mismo, ¿no? Y cuidar a quienes trabajaban conmigo. Entiendo. Y me entendió. Y me supo entender. Porque cuando un ministro hace su trabajo y el gobierno sabe que lo necesita en ese campo, ¿no es cierto? No te van a decir, ándate. Lo que pasa es que el Ministerio de Cultura independientemente de eso, o sea, recibes a la resistencia. Imagínate eso. ¿No? O sea, digamos, ahí ya hay una situación absolutamente equívoca que va ligada, por supuesto, a una falta de personalidad para poder, digamos, llevar adelante la rienda de un ministerio. ¿Podrías contarnos a quién quería poner el presidente Castillo al frente del instituto? A Morey. ¿Ah? A Morey. A Morey. De acuerdo. Tengo más preguntas que hacerte. ¿Te ha sorprendido la conformación de la mesa directiva del Congreso? ¿Esta negociación un poco antinatural entre los extremos? Sí y no. Sí por antes, digamos, de la vacancia de Pedro Castillo o antes del golpe de Estado que era Pedro Castillo. Era una situación absolutamente innegociable en ambos frentes, ¿no? Después de esa situación, cuando uno de los extremos, que es la extrema derecha del Congreso, logra el objetivo, ya le es apetitoso nuevamente volverse a juntar con la izquierda para poder tomar de una u otra manera el control del poder legislativo. Pero le has dicho fraudista, le has dicho terrorista, le has dicho comunista, le has dicho todo antes de pactar con ellos. Todo, por supuesto. Y eso, lamentablemente, también como te vuelvo a manifestar, es una falta, pues, de personalidad política también, ¿no? Ligada muchas veces a la ambición, a ver qué saco con esto, qué gano con esto. Hoy en día, muchos cargos de confianza que se ocupan a nivel del aparato gubernamental, fundamentalmente el poder ejecutivo, están vinculados a gente que ha aportado a Fuerza Popular, a Avanza País, ¿no es cierto? O sea, la alianza y quienes están gobernando en el país es absolutamente clara. A mí no me queda la menor duda que el presidente de Salud es puesto también por Perú Libre y es parte de la negociación para la mesa del Congreso. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas es parte de Perú Libre también, ahorita. Entonces, hay una negociación en donde todos tienen algo, ¿no? Y lo que asegura finalmente el poder ejecutivo es una estabilidad. O sea, tiene un Congreso, ya no tiene mancada, pero tiene un Congreso prácticamente un 90% a su favor. ¿Por qué? Porque, entre comillas, ha sabido distribuirle todo lo que es el aparato gubernamental, ¿no? Bueno, si mides la cantidad de interpelaciones y censuras de Castillo frente a Boluarte, das un ejemplo de que este es un Congreso que no hace control político. Ni siquiera lo intenta, Alejandro. No, y con abundantes errores que se ven bien, que se están dando. Te vuelvo a manifestar, o sea, el tema de salud, de un pago irregular de 41 mil soles, ¿dónde está la Comisión de Fiscalización del Congreso? ¿No es cierto? ¿Dónde están los allanamientos a la casa de los empresarios? Así es. ¿Dónde están los allanamientos a los funcionarios públicos que han estado involucrados en esto? Yo he sido en ese trabajo y sé lo que es esa luz. Lo primero que hice yo fue emitir unos documentos a los presidentes ejecutivos, manifestándoles que se manejen con integridad y cualquier tipo de situación irregular iba a ser el primero en meter los presos. Ok. ¿No? Entonces, vemos situaciones que se quieren maquillar hoy en día, ¿no? y yo creo que la realidad, los tiempos y finalmente la democracia del país va a poner las cosas en su sitio. Yo eso lo tengo absolutamente claro. ¿Crees que este gobierno gobierna, valga la redundancia, sobre 49 muertos? ¿Crees que tiene las manos manchadas de sangre? Sí, por supuesto. Yo creo que cada gobierno es responsable de los muertos que de una u otra manera se dan en su gobierno y tiene que saber explicarlos. Al anterior gobierno se le puede cuestionar lo que quieran y que los corruptos paguen y que paguen bien en la cárcel. Si es que lo subieron y si es que es un juez lo dice. Pero jamás lo van a poder señalar que se manchó la mano de sangre. Yo creo que el respeto a los derechos humanos es algo que tenemos que evolucionar y no involucionar. Lo que hemos visto entre diciembre y enero es simplemente ver o retroceder a los años 70, de pronto a los años 60, ¿no? Donde la vida de un ser humano no valía nada para quienes querían ejercer la autoridad desde el punto de vista dictatorial. Así que yo creo que esa carga es una carga muy pesada y estoy totalmente seguro que la justicia va a hacer su trabajo. No sé en qué momento, no sé en qué tiempo, pero va a hacer su trabajo. Y lo que sí deberíamos hacer, Carlos, y desde acá llamaba a un congresista democrático, así como dicen que los tiempos constitucionales evolucionan y es por eso que se ha sacado una norma para que un presidente pueda gobernar de manera remota desde afuera porque evolucionó el tiempo constitucional de acuerdo a los constitucionalistas y de acuerdo, yo soy constitucionalista también. Lo que no está en la constitución no lo puedes interpretar como te da la gana. Pero bueno, han querido hacerlo así. ¿Por qué no sale una reforma constitucional dada que la evolución de la corrupción en nuestro país ha sido en desmedro de nuestra patria para que todo ministro y todo presidente que deje el cargo al momento de rendir cuentas no pueda salir del país tres años? ¿Por qué no sacamos ese proyecto de ley? ¿Cuánto nos cuesta traer ministros, jueces supremos, expresidentes cuando dejan el cargo? Que rindan cuentas y que la rendición de cuentas de todo mandatario sea hasta después de tres años ha dejado el cargo y que no salgan del país. O sea, hagamos eso también. Porque lamentablemente queremos cómo de una u otra manera se nos van yendo quienes finalmente tienen que responder a la justicia. De acuerdo. Y en este gobierno estoy totalmente seguro que hay gente que tiene que responder a la justicia. ¿Te sorprendió lo de Heiner Alvarado, Sada Goray y Mauricio Ferrandini? Sí. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió porque yo nunca estando en el gobierno había escuchado de esta señora ¿no es cierto? Cuando a Heiner se le empezó a incriminar con estos casos yo conversé con él. Ya. ¿No? Y lo hice inclusive en privado y me dijo no, me negó absolutamente todo. Yo le dije Heiner, yo salgo en medios, yo soy vocero del gobierno. Me van a preguntar por eso. Totalmente. Lo mejor que tú podrías hacer es salir a defender. No hay mejor defensa que la que uno hace. No, yo no estoy para hablar, me dijo. pero te doy la seguridad Alejandro me dice que no tengo nada que ver con estos temas. Fue su defensa para conmigo. Ya después en el desarrollo cuando hemos visto esta señora Sábala Oral cómo ha actuado, lo que ha declarado este tipo marrufo, ¿no es cierto? que yo no lo conocía nunca, lo he visto. Lamentablemente pues son hechos que de una u otra manera te hacen que pensar cómo puede darse este tipo de situaciones en el aparato estatal para que todo eso haya llegado a la máxima esfera del gobierno que era un presidente que la justicia lo determine, que la justicia lo vea, que la justicia lo investigue y que sobre la base de eso finalmente digamos de una u otra forma se esclarezcan los hechos. Pero lo que sí me queda claro es que la actuación de Sábala Oral no solamente ha sido del gobierno de Pedro Castillo. Habría que investigar mucho más atrás. De acuerdo. Habría que investigar desde atrás desde donde empezó y creo que ella tiene la obligación con la justicia de decirle con qué ministros anteriores y con qué presidentes anteriores habría trabajado sus temas como los trabajó en el anterior gobierno. ¿Aceptas las disculpas de Dina Golvarte que el mensaje presidencial te parecieron honestas, válidas? Una cosa es pedir disculpas y otra cosa es pedir perdón. Ella pedió perdón. ¿No es cierto? Y el pedir perdón implica el reconocimiento de una responsabilidad. Y una reflexión profunda. Por supuesto. Pero esta responsabilidad no solamente que en pedir perdón. Todo perdón que se pide porque se da una responsabilidad siempre tiene un campo por supuesto de sanción. O sea, el pedir perdón no te exime de responsabilidad. entonces el perdón que ella le pide le pide al país. Entonces yo creo que nuestro país no tiene que ser rencoroso. Yo por supuesto que las acepto como ciudadano pero las acepto diciéndole a la hora que la justicia haga su trabajo también. ¿No es cierto? Yo creo que el camino de una u otra manera con ese perdón está allanado en un reconocimiento fundamentalmente digamos los queremos decirlo así una conclusión digamos anticipada del proceso hay un reconocimiento de responsabilidad cuando ella deje el cargo de presidente de la república estoy totalmente seguro que las investigaciones van a fluir y ese mensaje ¿no es cierto? de perdón es parte de los medios probatorios que se van a tomar para este caso. Alejandro, tu compromiso con el gobierno del presidente Castillo ¿sientes que te ha dejado sin espacio político para seguir avanzando en alguna carrera o en alguna posibilidad de volver a la política? No, en absoluto. En absoluto. Yo salí del gobierno del presidente Castillo como entré sin ninguna denuncia y siempre lo he dicho a Carlos Pero más que por eso lo planteaba en términos de la identificación tuya porque fuiste el vocero justamente Bueno, por un tema de etiqueta no, porque mira hay gente el 31% de la población considera que el presidente Castillo debería regresar por ejemplo cosa que yo les podría decir que están equivocados él se equivocó y está pagando una responsabilidad sin embargo yo creo que en política política me siento absolutamente tranquilo políticamente hablando y tengo 46 años y creo que de una u otra manera siempre va a haber algún tipo de espacio para poder volver a estar en la política ¿Te provoca volver después de lo vivido? No es que me provoca yo creo que es una obligación de todo peruano que está formado en política yo soy un hombre formado en política el hecho de no rendirse ser resiliente yo con la conciencia tranquila y con los valores bien puestos creo que nuestro país necesita gente buena y me consiguieron una persona buena que hice mi trabajo me tocó hacer un trabajo determinado con la finalidad de poder enfrentarme a un sistema político que no había ganado las elecciones bueno si eso tiene sus costos los pagaré como fuese pero sentirme un muerto no en lo absoluto estoy más vivo que nunca ¿y en qué partido? ¿dónde te colocarías? ¿qué opciones ves en el espectro que te podrían parecer interesantes para trabajar políticamente? mira, ahorita eso tendría que analizarse en realidad tú estás viendo ahorita yo ahorita ya no pertenezco a ninguna agrupación política por eso te preguntaba soy como independiente así es ya creo que como 21 partidos políticos inscritos se juraron las elecciones sobre la base eso habría habría que evaluar pero las puertas siempre van a estar abiertas yo el tema del campo político lo tengo presente y lo tengo vigente una última pregunta que me ha hecho pensar en lo que has mencionado cuando Pedro Castillo da el golpe de Estado ¿crees en la hipótesis que sostiene que las fuerzas armadas le hicieron creer que estaban con él y luego lo dejaron caer? yo creo que sí pero no tengo pruebas o sea te lo estoy hablando como una opinión como una mera opinión porque no tengo los fundamentos ni los medios probatorios para poder aseverártelo pero yo creo que sí yo creo que de una u otra manera se hizo todo un trabajo para poder convencer a quienes ellos iba a escuchar de ese lado lo convencieron de esa manera para finalmente digamos sacarlo o sea a ver la presencia del actual ministro de defensa un día antes en el ministerio de defensa con el anterior ministro de defensa es algo que tiene que investigarse también pero en estos tiempos no se da a investigar eso eso sí investigar seguramente más adelante pero sí yo creo que sí sin tener pruebas traigo como una opinión como una creencia creo que sí no se hubiese mandado Castillo sin tener la seguridad que tenía un respaldo un colchón que lo acompañaba pero lo que yo digo es que lo que hizo fue de locos no de locos más allá de finalmente se llevó a la piscina sin agua así es pero alguien por ahí le dijo tienes el apoyo seguramente sí seguramente sí o sea hay que ser digamos este no hay que analizar mucho para poder tener tener esa lectura de acuerdo ¿es justa la detención de Betsy Chávez? eso lo va a determinar un juez yo te digo yo como ser humano a mí me apena muchísimo el tema de la yo tenía muchas discrepancias con ella en este momento había había algunas divisiones dentro del del poder digamos del Consejo de Ministros pero el derecho a la libertad es el segundo derecho después de la vida yo no sé si lo que le han imputado a ella es suficiente como para que esté detenida o no yo creo que si es justo no eso lo va a determinar un juez a mí me apena mucho una persona muy joven pero eso te lleva a pensar de que todo en esa vida inclusive el pensamiento político tiene que ser siempre mesurado ningún lado de un pensamiento extremo radical te va a llevar ni de derecha ni de izquierda te va a llevar a un lado bueno así que que lo determine un juez que ella sepa defenderse y que finalmente pues si le hizo daño al país y participó en esto pues no que pague su responsabilidad Alejandro Salas muchísimas gracias ha sido un gusto conversar después de buen tiempo gracias por estar con nosotros Alejandro Salas ha estado con nosotros el ministro de estado en el gobierno del presidente Pedro Castillo nos ha acompañado y con esa claridad con la que ha expresado sus puntos de vista siempre vamos a recibir a todos los que quieran venir a Nativa a conversar de política y de todos los temas que considere con la que ha expresado Gracias.